Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy Numi y hoy os traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a hablar de todos los logros conseguidos por Luffy hasta donde vamos en el anime. Tal y como sabéis todos los fans de One Piece, ahora mismo Luffy se encuentra con su tripulación en Wano y vamos a enumerar todos los logros que ha conseguido Luffy desde que comenzó a ser un pirata. He de decir que va a haber logros que os van a parecer muy pequeños, por así decirlo, o muy fáciles, pero que hay que entender que estamos hablando de Luffy desde que era un niño, que decidió ser pirata, que entró en su fruta por 10 años en su villa natal para luego salir al mar. Así que vamos a hablar de más de 30 logros que Luffy ha conseguido y que al menos para mí son reseñables, interesantes y que te van a ayudar a rememorar un poco todos los buenos momentos que hemos pasado con Umuyiwaras. Todos los momentos de la historia en los que nos hemos emocionado, reído y alegrado por todo lo que conseguía Luffy. Porque en este vídeo vamos a ver más de 30 logros conseguidos por Luffy en su carrera como pirata. ¡Comencemos! He pensado bastante sobre si el primer logro conseguido por Luffy sería derrotar al rey de la costa, a este pequeño rey marino o rey del mar, pero pensando lo mejor he ido a algo mucho más épico y es primer logro conseguido por Luffy en la serie, vencer a Baggy. Ya sé que podría haber incluido lo que sé, vencer al rey del mar o vencer a Alvida, que era la primera pirata con la que se cruzó y a comenzar su carrera pirata. Pues es un logro, ¿vale? Entender lo que vamos de menos a más, logros conseguidos por un pirata novato como Luffy. Pero vencer a Baggy ya me parece una cosa que sí que se considera un logro para un pirata. Ya sé que Baggy no parece el más poderoso del mundo, pero yo en mi canal siempre le defiendo porque es un gran personaje, tiene muchísima carrera a las espaldas. Os dejo por aquí arriba un vídeo en la tarjeta muy interesante hablando sobre Baggy, sobre su carrera, por qué es un buen personaje, todo lo que ha logrado él también. Este vídeo va sobre los logros de Luffy, pero Baggy también ha logrado un millón de cosas. Además de ser amigo de Shanks y estuvo en la tripulación del rey de los piratas. O sea, ¿qué más queréis? Por lo tanto, creo que si te tratas de un pirata novato que acaba de salir al mar y te enfrentas a Baggy, vencerle es todo un logro. Lo que nos lleva al segundo logro, al logro número 2, que sería vencer a Arlong. Tranquilos que todo el vídeo no va a ser vencer a uno, vencer a otro, vencer a este, vencer al otro. No es todo eso, no todos son logros. Pero claro, vencer a Arlong, un pirata que presuntamente debía tener una recompensa de 200 millones por su cabeza. Pero en teoría los oficiales de la marina que estaban por el S-Blue capaban su recompensa, es decir, la bajaban para que no llamase este la atención y pudiese seguir haciendo las cosas que hacía en la villa Kokoyashi, pues la recompensa que Arlong tenía por su cabeza no era real ni estaba compensada. Siendo que a mí me parece haber escuchado siempre que la recompensa real de este personaje debían haber sido 200 millones por su cabeza. Esto quiere decir que que Luffy vence a un personaje así, que además tenía la ventaja de estar peleando cerca del mar, que llevaba muchísimo tiempo asentado en ese lugar haciendo maldades y tal, que Luffy le venciese siendo un novato, pues a mí me parece un logro, la verdad. Además de darnos un gran momentazo para One Piece. Lo que nos lleva al tercer logro, Luffy consigue su primera recompensa de 3 millones, no 3 millones no, perdón, de 30 millones, la recompensa más alta del S-Blue. Como bien sabréis, Baggy tenía una recompensa de 15 millones por su cabeza en el S-Blue, no tiene sentido. Creo que Kuro andaba por ahí, Krieg también tenía como 20 y Arlong estaba capado tal y como he dicho antes y tenía algo así, pero Luffy consiguió la primera recompensa por su cabeza con 30 millones después de vencer a Arlong en esa foto tan recordada y se convirtió en la más alta del S-Blue, si no me equivoco. Así que tercer logro conseguido por Luffy. Ahora vamos a dar un salto muy largo en el tiempo, porque el cuarto logro fue mucho más tarde y fue que la trama se puso mucho más interesante, mucho más épica y esto sería un gran logro para cualquier pirata que quiera ser más poderoso y comenzar una aventura. Me he saltado alguna cosilla, pero bueno, luego la rememoramos, ¿vale? Cuarto logro, vencer a un Shichibukai. Imaginaos que sois un pirata en el mundo de One Piece y os crucéis con uno de estos, que viven en un territorio ya casi siempre consolidado, que son muy poderosos y tienen fama de ser muy poderosos, que eran antiguos piratas con grandes recompensas por su cabeza, que al final trabajan para la marina pero no dejan de ser peligrosísimos. Entonces a mí me parece que para lo que es la carrera de Luffy, que estamos hablando de eso, de sus logros en su carrera como pirata, es un gran logro y es algo a destacar, vencer a un Shichibukai, en este caso Crocodile. Una de las mejores peleas de la serie sin lugar a dudas, muy épica, la vimos hace muchísimos años y aún así podríamos seguir viéndola porque mola un montón. Y a mí, aunque pasen los años, se me sigue haciendo un gran logro y algo muy bonito que Luffy venciese a su primer Shichibukai, a Crocodile. Logro número 5, salvar uno de los 20 reinos del gobierno mundial, aunque claro, estoy hablando de Alabasta, pero esto es lo que me ha saltado antes, que os he comentado, también salvó la Villa Kokoyashi, que es de Les Blue y no es del gobierno mundial, y anteriormente también salvó a Drum, que también pertenece al gobierno mundial. Así que aquí hablo de salvar uno de los 20 reinos del gobierno mundial, refiriéndome a Alabasta, pero también ha salvado antes a Drum, que también pertenece al gobierno mundial. No parece un logro conseguido por un pirata, ¿no? O sea, ayudar a la gente, ayudar a países del gobierno mundial, pero en realidad son cosas muy grandes que solo Luffy puede hacer, que solo hemos visto hacer a su tripulación, llegar a un país o a un territorio, conocer la situación tan crítica que está pasando por culpa de un Shichibukai o un pirata muy grande o lo que sea. Hay muchos ejemplos sobre esto que vamos a ir viendo en el vídeo. Y cambiar la situación para siempre salvando a todo el mundo. Y para mí eso es un logro, o sea, no es una cosa que pueda hacer cualquier persona. Llegar a un país como Alabasta y acabar con Crocodile cuando él controlaba todo en la sombra, cuando tenía un plan maligno y todo eso, pues no es algo fácil. Así que por mi parte, me parece un gran logro salvar uno de los 20 reinos del gobierno mundial, en este caso Alabasta, anteriormente Drum, y también salvar la villa Kokoyashi de Arlong y los Gyojin. Sexto logro conseguido por Luffy y es alcanzar una recompensa de 100 millones. Tal y como comentaba antes, en el tercer logro puedes aumentar la recompensa por tu cabeza, nunca está de más si eres un pirata y a mí me parece un logro que alcanzase esos 100 millones. A la vez que en este punto, Zoro alcanzaba los 60 millones por su cabeza, siendo su primera recompensa. En este caso, Luffy alcanzó este valor por su cabeza, estos millones de recompensa, por vencer a Crocodile y salvar Alabasta. Es la recompensa que la Marina vio oportuna ponerle, debido a que hizo esto, aunque lo intentaran encubrir. Mucho más tarde veríamos el séptimo logro, el logro número 7, que sería subir a Skypiea. Y podíais decir, Luffy no mía, eso es una estupidez, o sea, ha llegado a una isla y ya está. Pero no, porque bien sabéis que Skypiea es una isla del cielo, que solo Luffy y su tripulación confiaban en llegar allí, que ese lugar era una leyenda, que tuvieron que hacerlo del Nogestream para llegar hasta allí arriba, nadie creía en ellos, nadie creía que existiese realmente una isla en el cielo. Sobre todo Bellamy, que sirve un puñetazo debido a sus tonterías. Así que para mí es un auténtico logro que los Mugiwaras, y sobre todo Luffy, que es de quien estamos hablando en el vídeo, llegase en Skypiea, una isla que en teoría no existía. Logro número 8 y es vencer a un dios superior a él, que tendría 500 millones de recompensa, según Oda, y que tenía Haki. A ver, lo de que es un dios lo digo entre comillas porque sabemos que en él realmente no era un dios, pero estamos hablando de que cuando subieron a Skypiea, la tripulación se enfrentaba a un hombre con una logia, que ya de por sí era un impedimento para que Luffy ganase, había tenido problemas con Crocodile, hasta que descubrió que podía hacerle daño si se mantenía su cuerpo mojado, ya sea con agua, sangre o lo que sea, era su debilidad de esa logia, había peleado con Smoker y lo tenía muy mal porque no podía vencer a un logia sin Haki y no lo sabía, y ahora le tocaba enfrentarse a un dios, entre comillas, tal y como digo, pero que tenía una logia del rayo, la Goro Goro no Mi, que tenía lo del mantra este que luego sabemos que es Haki, el mantra que le permitía escuchar los pensamientos de todo el mundo en la isla y detectarlos, o sea, era un rival al que Luffy en teoría no podía haber vencido, ¿vale? Bastante más poderoso, con una recompensa en teoría de 500 millones por su cabeza si hubiese bajado a la tierra, es lo que dijo Oda, ¿vale? Por lo tanto, en él no era moco de pavo y que Luffy le venciese es un auténtico logro, vencer a un animal así, a un dios, en esa isla del cielo, por mucho que tú seas de goma y el otro sea de electricidad, seas el counter perfecto, aún así, en él tenía recursos de sobra para vencer a Luffy, ya sea con el tridente ese calentándolo y atravesando su cuerpo, como ya vimos que intentó hacer en varias ocasiones y podría haber hecho, así que bueno, en él era peligroso, pese a que la fruta de Luffy sea counter a la suya, y es un auténtico logro, vencer a un dios, y queda bastante guapo, ¿eh? Logro número 8, vencer a un dios. Logro número 9, tendremos que avanzar bastante en el tiempo, al menos en los arcos de One Piece, para llegar después de Skypiea a Ennis Luffy, un arco muy importante, sobre todo para la historia de Luffy y los mugiwaras, y el logro número 9 sería declarar la guerra al gobierno mundial. Ya sé que esto puede ser más de Usopp, que es el que, bueno, Usopp no, perdón, de Shogu King, que es quien disparó la bandera y la quemó, pero bueno, la orden la dio Luffy, y la orden de declarar la guerra al gobierno mundial directamente, con tal de salvar a Nico Robin, fue de Luffy y fue responsabilidad suya como capitán, así que bueno, un logro más que importante y épico, si lo pensáis, estamos hablando en este vídeo de los logros de Luffy desde que era nada. Un pirata con 17 años que salió al mar, y poco a poco ido consiguiendo cosas, y ya en el punto número 9, en el logro número 9 del vídeo, estamos hablando de que ha retado al gobierno mundial. Es decir, declarar la guerra a toda la marina, a todo el gobierno mundial, y evidentemente a los Cypher Paul. Por lo tanto, es un logro, es un hito, y algo que no hemos visto hacer a otros personajes en el mundo de One Piece, vamos. Lo que nos lleva al logro número 10, y es derrotar al CP9. Algo que si recordáis el final del arco de Nyslubi, pues quedó como muy épico y como muy importante, como que era imposible que hubiesen derrotado al Cypher Paul número 9, algo demasiado relevante para el mundo. No sé si el Gorosei salió comentando esto, imagino que no, pero creo que no, pero vamos, se dio como un contexto súper importante y relevante de que esta organización hubiese sido derrotada por unos piratas, y más en la isla judicial. Por lo tanto, derrotar al CP9, una de las organizaciones secretas del gobierno mundial, es algo muy notable, y un logro más por Luffy, y por sus compañeros, claro. No es solo Luffy, son todos los Mugiwaras los que derrotaron al CP9, pero todos los marines fueron espectadores en el arco de Nyslubi al final, viendo como el que era en teoría el líder de esta organización, junto a Spandam, Rob Luchi, era derrotado por él. Lo que nos lleva rápidamente al logro 11, aunque parece que va todo un poco unido, ¿vale? El 11 sería atacar uno de los tres principales edificios del gobierno mundial. Tal y como digo, si lo recordáis, si tenéis el contexto de estos episodios en el mundo de One Piece, a estas alturas de One Piece, era algo impensable, y era algo muy, 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 muy peligroso, algo muy notable y relevante, atacar uno de estos tres edificios, en este caso a Nyslubi. Ya sé que va de la mano el logro número 9 y el número 10, pero quiero remarcarlo, porque en su momento, en la serie, te decían que era algo muy épico y muy importante. El logro número 12 sería que Luffy alcanzó los 300 millones de recompensa, por todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, por estos últimos logros, atacar a Nyslubi, derrotar al CP9 y, sobre todo, declarar la guerra al gobierno mundial. Así que, con todo esto y todo lo que venimos comentando, a modo de broche final, tenemos que Luffy consiguió una recompensa de 300 millones por su cabeza debido al incidente de Nyslubi. Y ahora vamos al logro número 13, porque sería vencer a Moria, el segundo Shichibukai. Luffy ya había vencido a Crocodile, había vencido a piratas relevantes, como podían ser Baggy o Arlong, que se entienda por qué digo Baggy, pero en este caso tendríamos que en mi arco favorito, debido a su temática de miedo, Thriller Bark, Luffy acabaría venciendo a Gekko Moria, el segundo Shichibukai al que se enfrentaba. Bueno, si no contamos el Zoro vs Mihawk, y entendiendo que Gekko Moria era el verdadero antagonista de Thriller Bark, al que se le dedicaba un arco, al igual que Crocodile tuvo a la basta, y bueno, lo de Crocodile fue mucho más largo, tuvo varios arcos y tal, pero bueno, se entiende, ¿no? El Shichibukai era el principal antagonista, en este caso fue Gekko Moria, y Luffy lo venció. Lo que nos lleva al 14, no sé si considerarlo un logro o no, yo lo incluido en la lista, no es por hacer bulto, pero logro número 14, golpear a un Tenryubito. Otro hito que se vio muy muy impactante en el mundo de One Piece, Luffy golpeando a un Tenryubito, los que se supone que son como dioses andantes por el mundo, personas por encima de cualquier otra, personas que no son normales, pues Luffy acabó golpeando a uno, lo que conllevó que apareciese Kizaru, que apareciese también Barcelon y Kuma, los pacifistas y todo eso, y al fin y al cabo que se separase la banda. Si lo piensas, esa es la parte mala, pero no vamos a negar que todos nos quedamos bastante tranquilos y bastante satisfechos cuando Luffy golpea a Echarlos. Puesto número 15, bueno, logro número 15, hito número 15, y es sobrevivir en Amazon Lily. Puede parecer una estupidez y parece que lo estoy haciendo para llenar huecos, pero si lo pensáis, cualquier pirata o cualquier ser humano normal, hombre, lo hubiera pasado bastante mal en esta isla, teniendo en cuenta que Luffy tiene esa capacidad de hacer amigos a sus enemigos, llevarse bien con la gente y destacar, pues no es tan difícil que sobreviviese en Amazon Lily, pero cualquier otro pirata, tal y como digo, hombre, lo hubiera pasado muy mal en esta isla y hay que tener en cuenta que también Luffy sobrevivió enfrentándose a una isla de mujeres capaces de utilizar el haki para dañarle con facilidad pese a que su cuerpo fuera de goma, incluso incluir flechas de haki para poder dañarle, y bueno, era un gran peligro. Un hombre en esa isla de mujeres lo tenía bastante difícil para sobrevivir, pero Luffy lo consiguió. Y ahora sí que sí, otro logro muy importante, atacar Impel Down, el segundo edificio del gobierno mundial. El primero era en Ace Luby, el segundo es Impel Down, no hace falta que le dedique mucho tiempo a decir lo relevante que fue esto en el mundo de One Piece, como la marina y el gobierno mundial entraron en shock cuando se dieron cuenta de que Luffy se había colado ahí para intentar salvar a su hermano Ace, atacando Impel Down, la prisión más grande del mundo, la prisión que se encontraba directamente bajo el agua, la que custodiaba el poderosísimo Magellan, o sea, es una locura que Luffy consiguiese algo así, atacar Impel Down, el segundo edificio del gobierno mundial, con la ayuda de Boa Hancock, y dentro con la ayuda de muchos otros piratas como Crocodile, Jinbe o Buggy, uno de los mejores arcos de One Piece en mi opinión y un gran hito en la carrera de Luffy. Al igual que el número 17 que sería de los más grandes seguramente de la historia de cualquier pirata y es escapar de Impel Down y también por parte de Luffy provocar que muchos otros escapen. A causa de que Luffy se coló en Impel Down, siendo que nadie había escapado de esa cárcel, tan solo una persona, la cual era Shiki el león dorado canónicamente, pues Luffy quería ser el segundo escapando de allí junto a Ace, lo que provocó que no solo Luffy escapase, sino que hiciese escapar a Jinbe, a Crocodile, a Buggy, a todo el mundo, menos al pobre Bon Clay, pero bueno, podríamos decir que es gracias a todos estos piratas que se sublevaron, pero que es culpa de Luffy, así que, por ser culpa de Luffy, lo pongo como un logro para él, escapar de Impel Down y hacer que muchos otros escapen. Y se me había olvidado mencionar a Ivankov, Ivankov súper importante, así que también es culpa de Ivankov y también es un logro para él o ella. Y si has llegado hasta esta parte del vídeo, te recomiendo que dejes un buen like y te suscribas, eso quiere decir que el vídeo te está gustando, que te hace gracia cómo narras estos vídeos, así que por favor deja un buen like y continuamos. Con el logro número 18 que sería atacar Marineford, el tercer edificio del gobierno mundial. Ya hemos hablado de Nils Luby, ahora mismo de Impel Down y el tercero sería Marineford. Luffy cayendo hacia Marineford con todos estos personajes que hemos nombrado, que escaparon de la prisión, escaparon de Impel Down por fin, para atacar Marineford y en caso de Luffy intentar salvar la vida de Ace, así que atacar el tercer edificio del gobierno mundial, Marineford. Ahora vamos con el logro número 19 y el 20, que son algo parecidos, ¿vale? Tiene que ver más con orgullo o con fuerza, pero bueno, yo he decidido incluirlos. El número 19 sería hacer frente a Shirohige. Sé que hay muchos logros en el vídeo que podrías decir, hombre, no son muy estrictos, no son logros para un pirata, pero yo creo que sí. Quiero decir, hacer frente a Shirohige, o sea, poneros en la piel de Luffy en ese momento, siendo un pirata novato como era, por muchos 300 millones de recompensa que tenga, acababa de salir al mar hace no muchísimo tiempo, se encontró con un yonko de frente, Shirohige, con lo imponente que era Shirohige frente a él, y aún así Luffy le plantó cara, le dijo lo que tenía que decirle, y le dijo que iba a salvar a Ace sí o sí. Se ganó la simpatía de Shirohige al tener esos huevos, claro. Al tener esos huevos, y ser hermano de Ace también hay que decirlo, pues se ganó la simpatía de Shirohige. Pero todo el mundo quedó en shock, y para mí es un logro, cuando Luffy le plantó cara a Shirohige. Una verdadera leyenda y un personaljazo. Al igual que hablamos de otra leyenda en el logro número 20, y es golpear a Garb. Monkey D. Garb, su abuelo... Evidentemente esto está un poco, pues no sé, si lo piensas con lo poderosísimo que es Garb, evidentemente algo tuvo que pasar por su mente, ya lo sabemos, se dejó golpear en gran parte, pero lo que todo el mundo vio, y lo que es un logro, es que Luffy golpeó en la cara a su abuelo, a Monkey D. Garb, le mandó a volar para quitarle de medio, y tratar de salvar a su hermano Ace. Para mí es un logro, que pocos personajes han hecho hasta ahora, y es golpear a Garb, aunque otro personaje al cual queremos mucho, también lo ha conseguido, y esa es Dadan. Y pasaríamos al logro número 21, en este caso sería liberar al hijo de Goldie Roger, es decir, liberar al hijo del rey de los piratas. Evidentemente estamos hablando de Ace puño de fuego, y evidentemente no es el hijo del rey de los piratas tan solamente, es el hermano de Luffy, una persona que era muy importante para él, a la que amaba, y por la que hubiese dado cualquier cosa. Así que sí, está liberando a su hermano, al que puede ser su mejor amigo quizás, pero de alguna forma también es el hijo del rey de los piratas, también sería como un delito, entre comillas, a nivel mundial, liberar a esa persona, aparte de todo lo que hizo de llegar hasta Marineford, pero con más razón y con más énfasis, si es esa persona, el hijo del rey de los piratas, que tantos problemas causó al gobierno mundial y a la marina, por lo que yo creo que sí que es un logro, y sí que se trata de una persona muy relevante, pese a que también es su hermano, y también le quería muchísimo. Pero si saltamos de Marineford, teniendo en cuenta que Luffy es capo de los almirantes, había rescatado a Ace, aparte de también haber retado antes a los almirantes, y haber intentado golpearles, pasaron un montón de cosas, pero no vamos a dar logros por todo, pero sí que podríamos decir que, el logro número 22 sería, tocar la campana Ox, enviando el mensaje a su tripulación, de que se encontrarían, no en tres días, sino en dos años, el famoso 3D 2Y, o 3D 2Y, esto causaría un gran revuelo en la prensa, cuando se sacaron fotos de Luffy, directamente de nuevo en Marineford, después de la guerra, cuando había pocos efectivos allí, sacándose una foto, ofreciendo un ramo de flores, en lo que sería la tumba, entre comillas, de Ace, y todos los muertos de Marineford, y lo que causaría que, tras la guerra y todo eso, también Luffy consiguiese 400 millones de recompensa, lo he puesto aquí todo junto, por si lo de la campana no os parecía suficiente, pero bueno, volver a cuartel de la marina, no es que sea un gran logro, pero bueno, es como que era un poco de vacile, ¿no? Después de la guerra que había habido, con dos yonkos ahí, y con todos los problemas que había habido, un pirata vuelve otra vez, a hacer un ofrecimiento a ese lugar, es un poco falta de respeto para la marina, aunque el mensaje fuese el contrario, y lo dicho, con este logro también aunamos, lo de que llegase a 400 millones, lo cual me parece bastante absurdo, teniendo en cuenta las cifras que manejamos ahora en el anime, 400 millones por colarte en Marineford, que sí, que entiendo que no van a poner 400 millones, a todos los piratas que estuvieron en Marineford, participando en la guerra, pero vamos, Luffy fue uno de los más importantes, retando a Shirohige incluso, utilizando el haki el rey, aunque fuese de manera inconsciente, peleando con un montón de personas, con Mihawk, con Crocodile, con Marines, con Gar, con los almirantes, liberando a Ace, y aun así le ponen solo 400 millones, aunque entendemos que esto es por el desarrollo de la serie. Logro número 23, sé que a muchos les va a parecer algo muy tonto, pero el momentazo lo merece, y también tiene sentido, y ahora me explico. Logro 23, derrotar a un pacifista de un golpe, ya sé que no parece para tanto, pero si lo pensamos, los pacifistas se nos presentaron en One Piece, como grandes máquinas de guerra, por así decirlo, Cyborg, que eran copias de Barcelon Mew Kuma, que no eran fáciles de vencer por los piratas novatos, o sea, ni siquiera los supernovas en Shabaody, eran capaces de vencer con facilidad a estos enemigos, ya vimos como Lo y Keith consiguieron derrotar a uno, eso sí, con mucho sufrimiento, al igual que todos los Mugiwaras, su máximo nivel, por lo que derrotar a uno de estos de un golpe, quiere decir que tu carrera como pirata ha avanzado, y que Luffy ya se ponía serio, así que para mí sí que es un logro, siendo que la mayoría de los piratas de bajo nivel, no podrían hacer algo así. Ya directamente he avanzado muchísimo, hasta lo que me parece a mí lo más épico, y el logro 24 sería detener el Noa. Es verdad que los Reyes Marinos al final llegaban, y detenían ellos el Noa, y lo sujetaban y tal, para que Luffy no rompiese, pues sí, pero también es verdad que los Reyes Marinos comentaron, que si Luffy hubiese seguido golpeando y golpeando el Noa, lo hubiese podido romper, por lo que hablando de su nivel de poder, después de ser un novato y después del timeskip, era de que derrotara a un pacifista a un golpe, y que además, ensañándose y con todo su poder, podía incluso destrozar una estructura tan grande como es el Noa, hablando además de que esto es un artefacto gigantesco y secreto, que tiene que ver con muchos misterios de One Piece, así que bueno, me parece un logro. Al igual que para mí lo es, al menos, el logro 25, y es escuchar a los Reyes Marinos. Esto lo hizo en dos ocasiones en la Isla de Jojin, ya sabemos quién lo hizo también, tanto Oden como Goldie Roger, lo cual es tres recuerdos del mismísimo Luffy, así que bueno, a mí al menos me parece un logro, porque hay poquitas personas en el mundo de One Piece, que sepamos que son capaces de hacer esto, escuchar la voz de todas las cosas, una habilidad que se nos decía que la tenía Roger hace muchos años, quizás en el arco de Skype ya, si mal no recuerdo, así que una habilidad muy importante en el mundo de One Piece, que pocos tienen, muy épica, muy secreta, muy misteriosa, y que dará mucho que hablar dentro de un tiempo. Al igual que Dioca hablar, el logro 26, y es una transfusión de sangre con un Jojin. Si recordáis el arco de la Isla de Jojin, sabréis lo prohibido que estaba esto, una transfusión de sangre entre un Jojin y un ser humano, el contexto político que había entre ellos, el problema entre razas que había entre ellos, pero nos dejaron una bonita escena, tanto Luffy como Jinbe, además de que Luffy le estaba pidiendo que sonara tripulación, lo que quedó muy épico, de las mejores incorporaciones de un Mugiwara a la banda, por cierto, tengo un vídeo sobre eso, así que ya aprovecho y hago spam. Recuerda suscribirte y dejar un buen like en este vídeo, si te está gustando y has llegado hasta aquí, y de paso, mira, te dejo aquí arriba en la tarjeta el vídeo de las incorporaciones de un Mugiwara, en ese vídeo te explico en mi opinión, cuál es de la peor a la mejor incorporación de un Mugiwara a la banda, seguro que si ves el vídeo te va a sorprender un montón, es un vídeo muy interesante, así que te recomiendo que cuando termines este, vayas a verlo. Pasamos al logro 27, uno que es repetido entre comillas, es un tema que habíamos visto antes, y en este caso sería, liberar Tresrosa, que también era un país perteneciente al gobierno mundial, y aún así Luffy está ayudando a uno de estos países, pese haber declarado la guerra al gobierno mundial en Enes Luby, ayuda a estas gentes, ayuda a Kiros, a Rebeca, a todo el país de Tresrosa, el que para mí es el mejor arco de One Piece, sin lugar a dudas, y de nuevo ayudando a gente, y ayudando a un país entero que no le pedía nada a cambio. Lo que nos lleva evidentemente al logro 28, y es vencer a Doflamingo, un Shichibukai, encima aliado de Kaido, encima Tenrubito, aquí se ha juntado todo, Shichibukai como Crocodile, un aliado de Kaido, como cuando derrota a Shisa Clown, Depan Hazard no ha comentado nada, es cierto, tampoco pasaron grandes cosas, aunque el arco no está mal para mí, y de nuevo también golpeando a un Tenrubito en la cara, pero bueno, aquí lo golpeó muchas más veces, y le golpeó muy fuerte, así que derrotando a Doflamingo, el logro 28. El 29 evidentemente sería muy importante para la trama, y sería los 500 millones de recompensa que consigue, y también le he querido aunar todo, formar su gran flota, la gran flota del Sobre de Paja, con un montón de piratas, espero que no me cojas tiria por hacer spam, pero bueno, si ya he hecho un vídeo de todas las movidas que hay en One Piece, pues también te dejo por aquí arriba un vídeo en la tarjeta, de la gran flota del Sobre de Paja, con todos sus miembros, la división que ocupan, los capitanes de cada división, un vídeo muy interesante si quieres saber más sobre la tripulación, o gran flota de Luffy, un vídeo que si no me equivoco tuvo un montón de visitas, eso es que os gustó, así que bueno, te invito a verlo. Logro 30, muy importante si quieres ser el rey de los piratas, si quieres ser un gran pirata, y es conseguir un Roaz Poneglip, hasta el momento que los Mugiwara llegaron a Zoo, pues nosotros no sabíamos qué significaba esto, o sea, no sabíamos lo que eran los Roaz Poneglip, y cómo era el camino para llegar a Raftel, o Laftel, así que en el momento de la trama, que conocimos lo que eran estos Roaz Poneglip, estos artefactos que te llevan hasta el One Piece, pues flipamos bastante, y evidentemente, este es uno de los mayores logros, es un logro, es un paso muy importante, si quieres ser el rey de los piratas, si quieres encontrar el One Piece, un paso que no todos los piratas del mundo han dado, tan solo los Junkos, Keith, Lo, y alguno más, así que bueno, no tengo que convenceros de nada, de que conseguir un Roaz Poneglip, es algo muy importante. Logro 31, voy a poner directamente, Hulkake, y sé que no parece un logro de Luffy, entre comillas, todo esto, porque hay una parte de culpa que no es suya, pero bueno, o de mérito, voy a poner directamente aquí abajo Hulkake, para resumir, y os voy a decir todo, lo primero, escapar con vida de Hulkake, es decir, el territorio de un Junko, que era gigantesco, que estaba totalmente controlado, segundo, derrotar a Katakuri, el comandante principal de Big Mom, con una recompensa de billón y medio, que era poderosísimo, que era bastante más fuerte que Luffy, en ese momento parecía, con una habilidad para esquivar todos sus golpes, pese a que utilizase Haki, pareciendo Logia, siendo simplemente para mecia especial, una de las mejores peleas de One Piece, pero vamos, derrotar a un personaje como Katakuri, que encima es Katadios, Katakristo y mola mucho, pues es un logro también dentro de esto, y encima destrozando la torre principal de Hulkake, y pareciendo que era todo gracias a él, quiero decir, parecía que era todo orquestado por Luffy, cuando no era así, pero bueno, cuando explotó el Tamatevaco, que fue un accidente, le dieron el mérito a Luffy, le echaron la culpa a Luffy, como si fuera él, el que había ido a atacar directamente el territorio de un Junko, cuando vimos que simplemente, rozó a Big Mom en cuarta marcha, y se le quitó la transformación y todo, del desbalance de nivel que había entre los dos, pero bueno, se le dio el mérito a Luffy, así que vamos a decir que sí, logro 31, escapar de Hulkake, atacar Hulkake, pelear con Big Mom, derrotar a Katakristo, un montón de cosas que Luffy hizo, en este logro 31, que yo he juntado todo, porque si no vamos, logro 32, conseguir su segundo Roaz Poneglyp, y estoy pensando, que antes lo he dicho mal, he dicho que Katakuri tenía billón y medio de recompensa, no, quería decir que tras esto, Luffy consiguió un billón y medio de recompensa, lo siento, si os habéis dado cuenta, y os ha sonado la alarma en la cabeza, cuando he dicho esa tontería, pues lo siento, os habéis dado cuenta, que habéis estado avispados, así que si os habéis dado cuenta, dejadlo en comentarios, y el 32, tal y como digo, conseguir su Roaz Poneglyp, gracias a Brook, gracias a todos, a todos los Mugiwaras, que fueron a Hulkake, hicieron de todo, pero bueno, vamos a decir que sobre todo, gracias a Brook, el cual peleó con Big Mom, porque este lo quería como mascota, y bueno, un paso importantísimo, para ser el rey de los piratas, para conseguir el One Piece, conseguir este segundo Roaz Poneglyp, que no era fácil de conseguir para nadie, vamos con el logro 33, el cual a lo mejor, ¿cómo? ¿cómo que 33? A lo mejor os parece un logro, un poco más tonto, pero bueno, ya vamos llegando a lo que es la actualidad del anime, y no tengo muchas más cosas que decir, al menos a mí me parece un logro, ya queda poquito vídeo, quédate hasta el final, y estamos hablando en este vídeo, de cosas, desde que Luffy era un pirata novato, hasta llegar a lo más alto, todos los logros que ha tenido en su carrera, así que para mí, este logro 33, sí que lo es, y el logro 33, en resumen sería, el episodio 1015 del anime, que sería golpear en la cara a Kaido, ya la había golpeado previamente en Wano, nada más llegar a Wano y todo eso, pero bueno, me parece más importante aquí la falta de respeto, y la decisión y convicción que utiliza Luffy, porque es golpear a Kaido en toda la cara, con ese Red Rock, y luego plantarle cara a dos Yonkos, tanto Abisman como a Kaido, en ese episodio 1015, que es fantástico, diciéndoles, oye, os planto cara a los dos, porque soy Mugiwara no Luffy, y voy a ser el hombre que se convierte en el rey de los piratas, momento epiquísimo, top 3 de la serie seguramente, al menos para mí, y al menos para mí un logro, plantar cara a dos Yonkos, que son directamente, lo que se nos mostraba desde el principio de la serie, desde hace más de 20 años, el nivel de poder más alto en el mundo de One Piece, y por último, algo muy especial también, el Logro 34, el cual no os voy a desvelar, avalaremos de él, de este Logro 34 en mi siguiente vídeo, así que recuerda estar suscrito y activar la campanita, para darte cuenta con este cliffhanger, de cuándo voy a hablar sobre esto, te dejo con las ganas de conocerlo, tampoco te mueras de las ganas, tampoco es una locura, si lo último que he dicho era golpear en la cara a Kaido, pues imagínate que es lo siguiente, pero bueno, ya lo veremos, recuerdo que no estoy hablando del manga, tan solo del anime, eso es una pista, y nada, que te quedes suscrito al canal, que actives la campanita, para saber de qué estoy hablando con este Logro 34, si te ha parecido interesante el vídeo, en el siguiente vídeo de este tipo, obtendrás la respuesta, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, espero que dejes un buen like, espero que te haya encantado el vídeo, a mí me ha encantado grabarlo para vosotros, muchísimas gracias por el apoyo que dais siempre, un buen like, suscríbete, sígueme también en Twitter, Instagram, en arroba Lufinomi, y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, una camas. ¡Gracias! ¡Gracias!